¡Que comience el fuego! ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos baby Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos baby Pon la mano arriba para el after party Que con calma Yo que el pecho con ella no me deja Mueve ese bubunca Es una asesina cuando baila en el mundo la vea Rompíos tomas aéreas, Cali